La Mañana Si usted asomara la frente y me hablara cara a cara Usted diría un tabalito cantándole a la mañana Ay, sí, ay, sí Que me hable de frente Que me hable a la cara Negra, mula, negra, con negra, color de tu maire Negra, mula, negra, con negra, color de tu maire Que vendo bondades a las cuatro, a las cinco, a las seis de la mañana Ay, sí, ay, sí Si usted mirara un ratito a través de la ventana Sería un tabalito cantándole a la mañana Ay, tamales calientes Casera Casera, casera, casera Camales, tamales calientes Camales, tamales, tamales Casera, casera, casera Te llevas a los aguanes y a los patios encantados Te llevas a las plazuelas y a los amores soñados Veredita que se arrulla con cafetanes bordados Tacón de chapín de seda y pustes almidonados Es un caminito alegre con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero y en su andar anda Le luce la será al andar andar No sonriera más hermoso ni más En Lord, esto no sonriera más hermoso ni más El amor Thank you A Salpe, salte Hombre, salte Llorando se fue y me dejó sola sin su amor Solo estará recordando el amor Que el tiempo no puede borrar Solo estará recordando el amor Que el tiempo no puede borrar No recuerdo hoy en mi pecho no existe el rincón No recuerdo hoy en mi pecho no existe el rincón Solo estará recordando el amor Que el tiempo no puede borrar Solo estará recordando el amor Que el tiempo no puede borrar No recuerdo hoy en mi pecho no existe el rincón Gracias por esos aplausos Así se mueve, así se baila Soy a negra Así se mueve, así se baila Soy a negra Así se mueve, así se baila Así se mueve, así se mueve, así se mueve Así se mueve, así se mueve, así se mueve Negrita se mueve, así se mueve, así se mueve Así se mueve, así se mueve, así se mueve Si amarme juraste Si amarme juraste, negrita toda la vida Fui el primero en tu vida Me grita, yo fui el primero Fui el primero en tu vida Me grita, yo fui el primero Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca te olvidé Que fuiste mía, negras amas Nunca te olvidé, negras amas Que yo te quiero, negras amas Las hay el testigo, negrita, de tus amas Las hay el testigo, negrita, de tus amas Las hay el testigo, negrita, de tus besos Me grita, yo te voy a ver ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!